Saludos familia del hockey y bienvenidos al resumen de la jornada número 15 de las ligas élite de la competición española. Por parte de los chicos tenemos que el Metropolitano recibió en Bilbao al Ruiz Empatín perdiendo 5 goles por 6. Caja Rural CPLV recibió en su casa al Tres Canto consiguiendo la victoria 3 goles por 1. El Hockey Club Castellón recibía el Molina Sport que ganaba a domicilio un gol por 3. CHC Las Rosas recibía el España también victoria para el equipo Mallorquín 2 goles por 9. Y para terminar derby catalán entre Barcelona Tsunamis y Yuyol ganando Tsunamis 6 goles por 2. Partido importante para la permanencia. Bueno, faltando 3 jornadas para finalizar la temporada regular a la espera de la reactivación de las actividades deportivas. Por parte de las chicas tenemos que el Barcelona Tsunamis recibía al Tucans ganando 3 goles por 1. CPLV Munia Pantera recibía al Tres Cantos perdiendo 2 goles por 3. Rupatín Villarreal recibía también a Rubicen Patins perdiendo 0 goles por 3. Y CHL Aranda de Duero recibía al España perdiendo 1 gol por 2. En cuanto a los jugadores más relevantes de la jornada tenemos que por las chicas Elena Ramos del Tres Cantos marcaba 3 goles para ayudar a su equipo a conseguir la victoria. Y en la portería Carolina Moreno del Rubí con un 100% de efectividad. Por parte de los chicos, Edu Requena con 5 goles para el España y en la portería Adam Echbal con un 0.96% de efectividad. Pues esto ha sido todo por esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias a Video Hockey Línea por llevar este resumen siempre con ustedes. Hasta la próxima.